Estamos profundamente decepcionados y repudiamos profundamente el hecho de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hoy por la mayoría de sus votos, haya decidido pasar el proyecto de ley de matrimonio igualitario a una comisión mixta. Ya que esto, si bien para los parlamentarios es una dilación de solo algunas semanas, para nosotros como comunidad LGTBIQAMAS es una espera de años, es una deuda histórica para alcanzar la igualdad de derechos. Es inconcebible que hoy día se alegue que los cambios que se generaron en la Cámara Baja modifiquen el espíritu del proyecto de ley de matrimonio igualitario, sucumbiendo a los dichos de los sectores más conservadores. De hecho, llama mucho la atención que incluso desde el propio Gobierno, la ministra Carla Rubilar haya señalado el apoyo al proyecto y haya dicho también que en ningún caso existen errores jurídicos en este proyecto y que tampoco varía en nada el espíritu que busca regular de igual manera el matrimonio para las parejas del mismo sexo. En este sentido, estamos profundamente decepcionados, ya que lo que ha hecho hoy el Senado no es solamente darle la espalda a la comunidad LGTBIQAMAS, sino también a todas las familias homoparentales y lesbomaternales y sobre todo a sus hijos e hijas que hoy día necesitan visibilidad, reconocimiento y protección por parte del Estado con urgencia.